Vamos a hablar de Sofía, de Sofía, de Sofía Rivera, que bueno, ha estado, yo creo que nunca hemos hablado más de ella, ni cuando estuvo en la casa de los famosos. No, pues pasó como alma en pena que va arrastrando. Sí, te acuerdas que fue duro nada, duró dos semanas o tres, dos, 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 si no me equivoco, una y media, una cosa así. Total que Sofía, pues después del escandalazo con Lucerito Mijares y sus comentarios y sus chistecitos, pues como que ya ahora sí que todo lo que haga será visto de forma negativa. Es como que ahorita es nuestra Carla Panini, porque es que Carla Panini si respira está mal, si camina está mal, todo lo que haga Carla Panini está mal. Las redes sociales así lo toman. Entonces ahora Sofía Rivera, pues le está pasando lo mismo y resulta que le revivieron a raíz de la muerte de Vero Toussaint, que murió antier. Le reviven la supuesta enemistad. ¿Por qué supuesta? Porque en realidad Verónica Toussaint dijo en una entrevista que no tenía nada en contra de Sofía. ¿No? Aunque Sofía, este, Verónica era la primer conductora que tenía este Videgaray y estaca en su programa de televisión. Y cuando llegó Sofía, Sofía se quedó en ese sitio, ¿no? Y entonces dijeron las malas lenguas que ella la había corrido. Sí, porque al principio estaban los cuatro. Ajá. Eran los cuatro conductores. Es la mejor etapa del programa y después cuando se fue Verónica como que... Es que Verónica, además, pues es que era una actriz. Tenía un humor bien padre. Y era una actriz, o sea, lo hacían muy bien. Este, y tenía ese humor. Ah, que ayer caché un comentario que nos decían que somos, otra vez, unos hipócritas. Ok. Que porque aquí dijimos que qué chulada era un programa me... Pues sí, ¿y eso qué tiene que ver con la muerte de Vero? Es interesante. Sí, o sea, el hecho de que en algún momento hayamos dicho que el programa donde estaba ella no nos gustaba, no quiere decir que entonces no vamos a darle su lugar, ¿no? Ajá. A ella, como persona, por su muerte, aparte tan complicada que tuvo. Es decir, yo no entiendo por qué de repente llegan estos comentarios, pero bueno, este, como decimos aquí, como estilo chompiras. Ah, sí, 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 sí. La gente revivió en redes sociales esto de Sofía y Verónica y luego Sofía obviamente da el pésame, ¿no? Comenta algo de que, pues, te voy a llevar tu pastelito para, para, para allá donde estás y no sé qué. Y eso tampoco les gustó, Jesús. Tampoco. Tampoco les gustó, o sea, no les gusta ni que den el pésame o que no den, o sea, si Sofía no hubiera dado el pésame, mal. ¿Por qué no lo dio? ¿Estás de acuerdo? Hubieran dicho mal, 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 eres mala en Malolandia, este, qué terrible mujer, ¿no? Da el pésame, ay, ¿para qué lo das si la corriste? Si por tu culpa se fue del programa. Qué mala amiga, qué traidor. Que además eso no tendría tampoco nada que ver con el fallecimiento de Vero. Una persona. No, estás de acuerdo, o sea, el hecho de que laboralmente, aunque laboralmente no se hubieran llevado bien, que todo parece indicar que no fue así, aunque laboralmente no se hubieran llevado bien, eso no significa que el día que se vaya la persona no puedes decir nada. O sea, puedes hablar, por supuesto que sí, tampoco dijo, hablaba con ella a diario, comíamos el mismo plato, éramos las mejores amigas. No dijo eso. Yo creo que están, están un poco exagerando. No, pues es que Sofía y todo lo que diga y todo lo que haga va a ser tomado así como, como si fuera una villana, como, como dijiste tú al principio, Carla Panini. Ándale, es la nueva Carla Panini. O sea, ya, ya, de veras, ya no puedo decir nada. Y es lo que decíamos, pues a ver, la señora va a seguir trabajando, la señora va a seguir estando en el programa, porque aparte ya dijeron que el programa de tele sigue. Ajá. Entonces ella va a seguir haciendo lo que, lo que, pues ha hecho mucho tiempo y no por un escándalo que, que sí estuvo desafortunado. Pues es que sabes qué pasa? Ya vamos a volver al punto, pero es que en serio, de repente sí deberían de pensarla. Por ejemplo, Lucero, el cancelados para siempre es, es una gran influencia para pensar que entonces para siempre tendrían que estar desaparecidos ellos. Exacto. Entonces hay que pensar muy bien cuando se dice algo así como cancelados para siempre. Pues de Lucero no vas a estar hablando. O sea, así está el asunto con Sofía y pues hay que relajarnos, hay que relajarnos y sobre todo si, si Vero o Tusein no tenía tanta bronca con ella, ¿por qué la tendríamos los demás? Pues sí. ¿Por qué y para qué? Ahora sí que como por, como por, como por relajémonos. Claro que sí. Oigan, acuérdense que hoy es sábado y los programas son cortos, entonces vamos a cortar para nuestra siguiente transmisión. Y por cierto, no vamos a poder estar mañana. Vamos a estar hasta el lunes, ¿vale? Sé que les habíamos prometido, pero acuérdense que pues todavía las cosas no están al cien por ciento, ¿no? Ustedes saben que estoy en una recuperación y todavía necesito este llevarme la leve, lo más que se ha podido. Este nos vemos en la siguiente transmisión ahorita. Ahorita nos vemos. Les voy a dejar aquí el cuadrito en la pantalla y allá vamos a platicar porque se van a volver a ver las caras William Levy y Elizabeth Gutiérrez. ¿Cómo está la historia? Vengan Chepacá y los de Facebook vuelvan a entrar y por supuesto aquí les dejamos el cuadrito, el cuadrito, el cuadrito para irnos a la siguiente.